La combinación de los efectos de la tormenta tropical Selma Maradentro y la presencia de toxinas de tipo paralizante o sacitoxinas pudo generar la muerte de cientos de tortugas que fueron encontradas recientemente frente a la costa salvadoreña. El hallazgo fue el resultado de un estudio preliminar presentado por el MARN y el Laboratorio de Toxinas Marinas de la Universidad de El Salvador. Lo que provocó entonces esta tormenta el levantamiento de sedimentos y también hizo entonces que hiciera, se encontró con el movimiento y el desplazamiento de tortugas que en estas últimas semanas estamos teniendo también mucho avaramiento de tortugas para anidación y está viniendo mucha tortuga. Entonces este fenómeno de la tormenta se encontró con este desplazamiento y lo que hizo fue entonces levantar sedimentación y eso provocó la afectación. De acuerdo al estudio, la presencia de estas toxinas fue detectada en muestras de tejido de hígado e intestinos de las tortugas de la variedad Prieta que fueron recolectadas por técnicos del MARN en viajes de reconocimiento en los departamentos de Usulután, La Paz y Sonzonate. Hemos encontrado concentraciones que muy probablemente también pudieran aportar a que estas especies de tortugas marinas hayan fallecido también por el consumo de especies de microalgas que producen veneno y en su cadena alimenticia poder también determinarlas. Los colonios fueron vistos por pescadores en diferentes zonas de la costa salvadoreña y se estiman entre 300 y 400 especímenes muertos.